Familia, es momento de picar la noticia como todos los días, pero si quieren mantenerse informados de todo lo que está pasando en México y en el mundo, como todos los días lo decimos, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. ¿Cuál es la mejor opción, muchachos? Obviamente, Excelsior. ¡El Excelsior! ¿Y ahora tú qué haces ahí en una maceta, este, tú, chamaco? No, lo que pasa, Charlie, es que estoy leyendo el Excelsior y me estoy cultivando. Ahora, no vaya a pasar un perro y también tiene una firmita, ¿eh? Imagínate. Estaría bien, ¿no? Pues yo creo que en una de esas al menos se hidrata. Ese es amor, ¿no, mi rey? Traemos buenas noticias. Traemos de todo, señor. Muy bien. Buenos días, antes que nada. Oigan, pues miren, ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se llevó a cabo la tradicional marcha del Monumento de la Revolución a el Zócalo Capitalino. Desafortunadamente, de los más o menos como mil y tantos participantes, hubo un contingente en que se separó y empezó a tener ahí un conflicto con la autoridad. Esto derivó que, bueno, al final, el parte fueron como 48, 50 personas lesionadas entre mujeres policías y también de las activistas. Pero este, por eso no nos toman en serio. Deberíamos ser cuidadosas, armónicas. Y no sé si vieron, o no sé si estoy mal, pero atacaron a un señor de la tercera edad con un martillo en la cabeza. Qué estúpidas. Echan a perder todo el trabajo de tantas mujeres que lo están haciendo bien. Sabemos que hay muchas mujeres que tienen un sufrimiento ya que no saben cómo sacarlo, ¿no? De mujeres que perdieron a sus hijas, que perdieron a sus mamás. Sabemos que la frustración es desafortunada y también, obviamente, la autoridad debe poner en su parte porque sí, ya están muy enojadas. Y así, como bien dice Estalina, hay otras que aprovechan la ocasión para empezar a generar conflictos. Pero bueno, también hay cosas que van a volver a la normalidad después. Entonces, tenemos que recordar que desafortunadamente el día de hoy entre 7 y 9 mujeres no van a poder regresar a casa justamente por esta violencia, ¿no? Entonces, ante esto se le cuestionó al presidente cómo veía la violencia en el país. Vean lo que contestó. En lo general, decirles que toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres pues es el fruto podrido de un modelo económico materialista, inhumano que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Una vez más, la culpa fueron de los anteriores. Ya llevamos dos años de gobierno y las cifras siguen aumentando. Las mujeres no pueden salir a la calle con toda seguridad y volvemos a lo mismo. Se les eligió justamente porque ya sabíamos que no estábamos bien. Oye, lo más fácil es eso, estarle echando la culpa a lo que ya pasó. Exactamente. Pero una y otra y otra y otra. Y desgraciadamente así va a ser porque no va a haber cambio. Así es. Entonces, pues, ¿saben qué? Hay que cuidarnos los unos a los otros porque ya sabemos de qué lado está la empatía en las prioridades de otras personas. Pero bueno, oigan, y ahora vamos a lo más importante de lo menos importante. A ver. Ayer, obviamente, nuestros amigos de Pajaritos nos dieron la noticia de que estaba, bueno, había fallecido Maradona. Entonces, obviamente, es impresionante lo que se está viviendo no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Las redes sociales, personalidades de distintos sectores se han volcado a darle el pésame a los familiares de Maradona. Y bueno, ya incluso el mismo país, Argentina, decretó tres días de luto nacional. Y además, está el cuerpo de Maradona en la Casa Rosada, que sería aquí como la especie de entre la Casa Blanca o los Pinos, en donde van a estarlo velando durante tres días. Y, pues, obviamente, sí sabemos que es un ídolo, sabemos que fue muy importante, pero a ver, ¿qué opinas? Oye, pues, digo... Un ídolo en el fútbol, pero como ser humano, perdóname, porque, por ejemplo, para niños y todo, con todo lo que al final tuvo en su vida, creo que no va por ese camino. Pero lo que sí está bien cañón que decías, es un fenómeno mundial que yo veía, por ejemplo, con mis amigos en el Facebook y eso, y hay un debate y hay una agresión y no... O sea, te va a caer tal y horita por lo que acabas de decir. Te va a caer. Aquí los esperamos, ¿verdad, señora? Aquí los esperamos. Oigan, y antes de irnos, vamos a dejar a Maradona y todo lo demás, quiero compartir con ustedes Navidad nos va a recibir con cinco regalotes, más de cinco opciones de vacunas. Y miren, aquí les tenemos preparados para utilizar la magia de la tecnología. Aquí tenemos este recuadro en donde nos van a mostrar cuáles son las vacunas que están ahorita en el mercado que podrían llegar la primera o la segunda semana de este mes, entonces de diciembre. Aquí tenemos cinco opciones, híjole, bueno, las tenemos en la pantalla. Rapidísimo, se las voy a mostrar. Lera, eso, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V y Kornovac, la mayoría van a ser intramusculares, se van a aplicar con dos dosis. Aquí hay algo muy importante, la primera dosis normalmente va a ser de una parte de la vacuna no completa, ¿para qué? Para que tu cuerpo se acostumbre. La segunda es la que ya va a ser fuerte. Van a tener dos precios, normalmente los laboratorios dicen que la primera es la que va a estar sufragada o que va a ser un poquito más barata y en la segunda pues ya va a ir a costo con ganancia, entonces podrá ser un poquito más cara. Oye, pero el gobierno va a poner para la gente que no tenga acceso a esas vacunas, debe de tener a fuerza. Sí, se supone que va a ser de todos y entonces obviamente que no solo para las personas de escasos recursos sino para todos, al menos en la primera vacuna. La de Pfizer es muy buena y esta de Pfizer es el único inconveniente es que en esta es una temperatura de menos 70 grados centígrados que incluso es una temperatura que está por debajo de la temperatura de la Atlántida. Eso está muy difícil. Pero ofrece una efectividad de 95%. Aquí hay que destacar tanto Pfizer como Moderna tienen una característica que se llama RNA mensajero, es como lo último en vacunas, trae una innovación en donde ya cambian el código y te generan una proteína que va a taparte del virus. Las otras tienen el protocolo normalmente que utilizamos en todas las vacunas. Los precios, miren aquí están, los precios van a ir desde los 25 dólares más o menos hasta los 40 dólares. Ahora, también la que es más barata es la de AstraZeneca que va a costar 4 dólares, algo así como 88 pesos la dosis. Entonces hay que tener en cuenta la efectividad va desde el 70% que es la de AstraZeneca que es la que estamos manejando nosotros que dicen que son 70% en la primera dosis y hasta 90% quizá en la segunda dosis. ¿Y habrá suficientes? La primera dosis, Charlie, va a ser para personas del sector salud y grupos vulnerables. Está bien, está muy bien. Van a llegar unas poquitas dosis y ya después, digamos que en los próximos meses vamos a empezar a tener más dosis, pero recuerden, estamos viendo que la vacunación nos va a llevar mínimo, mínimo, mínimo un año. ¡Qué barbaridad! Así que hay que seguir concientizando y poniéndonos el tapabocas, señores, porque de verdad esto va para largo. Pero bueno, pasando a otra cosa, alerta México, familia. Se solicita su apoyo para localizar a Josué Zahid González Ramírez de cuatro años de edad. Él fue visto por última vez el 23 de noviembre en el presente año en la colonia Granjas, México. Esto es en la alcaldía Iztacalco. Por favor, si lo has visto o tienes información que ayude a encontrarlo, no dudes en comunicarte al 5553-455067. Ya estamos viendo la foto, te repito el teléfono. 5553-455067. Josué Zahid González Ramírez de cuatro años de edad. Y como lo han visto a lo largo de los días, hemos encontrado, gracias a toda la gente que se ha sumado, a muchas personas. Entonces, esperemos que este chiquitín regrese con su familia. Gracias. ¡Pajaritos!